Hola amigos, cuánto tiempo Ese poder, este ¿Qué ocurre? Imposible ¿Vieron un fantasma? ¿Pero cómo? ¿Cómo salí? Eso no tiene importancia Es un secreto Teco Pero por los viejos tiempos, se los contaré Estaba en un lugar oscuro, desterrado al olvido Pensando que por errores del destino había caído Esperando a que mis amigos llegaran a mi rescate No sé cuánto tiempo pasó, pero al fin dije a que maté Y comprendí que no fue un error que haya sido atrapado En mi recuerdo fueron pistas de algo que habían planeado Mis amigos, mis hermanos, mis colegas, mis aliados Títeres del egoísmo que me habían sentenciado Y no sé qué les hice, tampoco sé qué pasó Tal vez un acto inofensivo que los asustó No hay excusa para compensar lo que se cometió Pero para su desgracia el plan no les funcionó Y yo confiaba en todos, fui su mejor aliado Jamás pensé que por ustedes iba a ser traicionado Humillado, pero tranquilos, ya todo pasó Es momento de que sientan lo que mi alma sintió Saben lo que es vivir Sabiendo que te engañaron Sabiendo que te humillaron Aquellas personas por las que dabas la vida Sabes lo que es vivir Sabiendo que te traicionaron Bien y el mal son dos caras de la misma moneda Y si me quitan la buena, dígame que me queda Pero aún así esperaba que de alguna manera Sea mentira que me usaron Que solo me utilizaron Me botaron, basurearon, me humillaron y dijeron Que todo lo que decía era primero Era mentira Ustedes no son mi mundo entero En su mirada lo vi En su sonrisa lo vi Ese temor tan profundo cuando yo llegaba aquí Pero es momento de pagar Los voy a hacer llorar Ni el lamento de su alma me va a hacer parar Reclinaré la balanza Acabaré con todo rastro de esperanza Es momento de que ustedes, héroes Vean su mundo arder Adiós